... Amigos, hoy estamos en el municipio de Puerto Colombia, en el departamento del Atlántico. Nos acompaña un gran personaje de la música en Colombia, el maestro Antonio María Peñalosa Valencia. Él es hijo del maestro Antonio María Peñalosa Cervantes, aquel famoso trompetista quien hizo el arreglo del numerito Te Olvidé y otros éxitos en Colombia. También es hijo de la maestra, su señora madre se llamaba Lucina Valencia, ella era el mar, Juana, hermana del maestro Roberto Valencia, quien hizo parte del dueto For Tichqui Valencia por los años 50, por allá, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, sí, sí, sí. Entonces, maestro Tony, por favor, cuéntele a Colombia. ¿Usted dónde nació? Hombre, yo nací en esa época de la vida en Bogotá. Ah, en Bogotá. En esa época, mi papá y mi mamá trabajaban con RC, y ella era la época en la que estaba en el dueto For Tichqui Valencia, mi papá en todo su apoyo, como su conquista y artista, y de todas las orquestas, mi mamá bailarina, veré, cantante. O sea, mi mamá, mi mamá de esa época, para mi concerto, porque a todos los que jeje tenía en su... una foto que yo tengo, de mi mamá, cuando hubo la película, tenía unos atornos parecidos a los de Yaquila. Sí, sí, sí. Ah, ok. Entonces, yo digo que mi mamá en esa época era la de Yaquila de Mariano. Qué bueno ver eso. O sea, que usted tiene sangre costeña y chocuana. Sí, 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 Atlántico y Pacífico. Ah, ok. Entonces... Ahí me abarcan los dos mares. Ah, ok. Entonces, su papá llegó a Bogotá en 1940, ahí lo dijo en un video. Entonces, usted nació en Bogotá, y usted se quedó en ese tiempo en Bogotá, trabajó con varias orquestas, ¿cierto? Sí, sí. Yo fui reciendo que mi papá me encanta viajar de la iglesia, y yo tenía una orquestas. Sí, yo tenía un honor a nosotros, veía en Bogotá, acá en el recorrido de los orquestas. Sí. Pero sí, yo duré un tiempo la vez, estudiando allá, ah, usted estudió en Bogotá. Ah, ah, ah. Y tocó con alguna orquestas. Y tocó con alguna orquestas. Y tocó con alguna orquestas. ¿Recordíamos? Con Armando Manrique. Ah, Armando Manrique Manricura. Y ahí está Guajiro, el de la iglesia de Guajero. El de Nasa, muy bueno, tremendo pianista de jazz. Sí. Muy buen pianista. Usted tocaba en esa época en un sitio con él. El de la iglesia llamaba... Eeeh, el tipo acá que... El tipo acá, ahí tocó. El tipo acá por la ochenta y algo con quince. Por eso, ¿no? El de la ochenta y cinco con quince. Eso, por allá. Y tocaban, así, ya hacé standard. Sí, ya era. En ese sitio, que era un griego, un novato, una nocturna, asociaba a todos los que eran la gente de televisión, Pacheco, Autograder, ahí iba Vicky, Vicky iba también allá, toda la gente de televisión, la pasaban ahí en el Mantecura, Pacheco, Trabajé, lo fui una vez con la Casa del Gordo de Lumea, ¿sabes que fue una comedia? Sí, sí, sí. Me tocó cantar a un bolero profundo, me refiri de Blanco. Usted también fue cantante, o sea, usted tocaba la batería y cantaba, sobre todo boleros. Entonces usted también tocó con los gestas tropicales. Claro, yo refiri con un dirigente de Lucina Machado. Ah, Jesús con Lucina Machado. Ese es el papá de Chucho Lucina y de Tito Lucina. Ese es el famoso, bueno, el era de Ciénaga. Y él grabó un numerito. Es la rueda del convivio. San hombre se casaron, pa, pa, pa. Con amor, el trono. Bueno, un, que, ah, bueno... Dígame, usted tocó con un cubano que era trompetista, famoso en Bogotá, por los años 60. Claro, claro. Fue Benny Bustillo usted. Benny Bustillo, Benny Bustillo. Ah, Benny Bustillo. En un sitio llamarse La Gaité. La Gaité. Bueno, esa Gaité creo que quedaba entre la 19 y la 20, en la calle con carrera octava. Sí. Ahí en la plaza de la Nieves. De la Nieves. De la Nieves. Ah, usted trabajó ahí. Exacto. Y yo vivía en un sitio al lado de la Iglesia de la Nieves que se llamaba de Hotel Lafayette. Ah, 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 ah. Era un hotel de puro estudiante. Ah. Y era de un hotel. Ah. Entonces, de ahí me quedaba cerquita. Ah. De la noche en un palco y ya estaba en La Gaité. Ah. Era un hotel. Era un hotel. Y ahí trabajaban qué? Por la noche? Sí. A la madrugada. Ahí se empezaba a trabajar a las 12 de la noche. Y se terminaba a las 7 de la mañana. Maestro, usted podría decir que este señor cubano que era trompeta, él enseñó a muchos músicos a tocar la música cubana, baracha, mango. Sí, sí. Chacha Bucillo en Bogotá fue una escuela de salsa. Ah, ah. Pero en esa época le llamaban salsa o baracha y música atillana? No, no. Salsa porque es que hay una cosa muy importante. El vallenato, ¿cómo se llama vallenato? Y la salsa conmigo en Bogotá. Ajá. Resulta ser de que hace muchísimos años, eso lo salió con mi papá, con las historias que mi papá recopiló en su investigación de la música, que mi papá era muy investigativo. Antonio María Peñalosa Cervantes. Sí. Y nos informaba muchas veces. El vallenato, vallenato en Alta Guajira, cuando en Maldalena era un solo departamento, el gran mandalena. Eh, la ballena salía a bailar, a jugar con su hijo, y salían a flote, ¿ya? Y el hijo de la ballena era como un bagre, o sea, era pintado. Entonces en Alta Guajira en esa época le picaba un mosquito. Ajá. Ajá. Y la pigmentación también se la, se la tomía también. Caratea. Caratea también. Entonces el campesino, para compararlo con los niños, cuando el hijo de la ballena decía, ve, esto está vallenato. Ya. Pero el hijo de la ballena. Porque yo entiendo de que la música mandalenense, que es son, piquea, paseo, merengue. Sí. Fíjeme, el segundo se le llamó vallenato. Tocamos un son, tocamos un merengue, tocamos una piquea. ¿Eh? Entonces, le pusieron el nombre vallenato, para generalizar todo. ¿Ya? Igual pasó con la salsa. Al lado de la salsa se llamaba, Guaraya, ojo montuno, ojo montuno, oh, el cuchachachá. Eso sí. Ahora todo era bueno. Salsa. ¿Y esos niños que llamaron salsa? Salsa de tomate. Muy bien maestro, como estamos resumiendo su vida y obra, y agradeciendo después que nos comparta memorias de esos años 50, 60, que usted vivió. Bueno, ¿recuerda vuestra agrupación en Bogotá? ¿Con quién más trabajó así? Con Acevedo trabajaste, con el padre Acevedo trabajaste. Trabajé con el padre Acevedo y con una orquesta famosísima en Bogotá que era un peruquero, Macedonio Castillo. ¿Usted trabajó con él? Sí señor. Ah, Macedonio. El padre de Castillo. ¿Famoso? Tiene un hijo cristianista. Sí, Castillo. Ah, usted trabajó ahí. Bueno, y cuéntenos, volviendo otra vez al cubano, usted podría decir que Benny Bustillo fue quien, digamos que le enseñó mucho a Bogotá a querer la música villana y la música cubana. Eso fue para mí, la persona de Bogotá le dio, este encuentro lo volvió. O sea, que antes no había así un ambiente de cubaracha y esas cosas. Sí, había, la orquesta cubana siempre ha sido muy respetada en Colombia y siempre han venido. Por ejemplo, la Manantera, que era de Bonita Lagos. Pero esas eran visitas, pero digamos buscos establecidos allá en la ciudad chiquita. Sí, buscos establecidos enseñando salsa Benny Bustillo. ¿Qué otra ocupación recuerda a Cielo? Tenía igual que con la orquesta de la Anahona. Ajá, llevo una Anahona. Una mujer en Bustillo. Sí, una mujer en Bustillo. Sí, una mujer en Bustillo. Sí, sí, sí. Ah, en Bustillo. Él estuvo también, creo que con la orquesta de este Cielo de Oro, eh... Cielo... Cielo de Oro de Cuba. 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 Ah, Cielo de Oro de Cuba. Cielo de Oro de Cuba. Bueno, ¿qué otra ocupación recuerda así en Bogotá? Hablamos de la Bogotá de los años... ¿Estamos hablando de los años qué? ¿50, por ejemplo? No, no, no. Ya hubo, ya en esa época... ¿60? Casi, casi los 60. Ah, ok. La orquesta de Marropona Bernal. Ah, ¿se era un pianista antioqueño? ¿Cierto? Eh... En Angobudo. En Angobudo, que era la 19ª. Sí, sí, sí. Entre el séptimo y... Sí, sí, sí. ¿Qué? ¿Cuarta era? Sí, sí, sí. Ah, sí. Séptima y sexta, sí. Ah. Entonces, ¿usted trabajó con todos esos músicos? Sí, con todos esos músicos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Con el Gordo Jaime. Ah, Gordo Jaime, el saxofonista. El saxofonista muy bueno. Excelente. Sí, 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 sí. Con Jaime. Con... Con Gabriel Lordón. Oh, Gabo. No tiene su reino. El guitarrista barranquillero. ¿Lo conociste? ¿Aeroporto Rodríguez? Por lo que suena. Los hermanos Mondragón. Ah, Jimmy Mondragón. Jimmy Mondragón. Jaime Mondragón. Un tremendo guitarrista. Ah, claro. Trabajé con un guitarrista. Trabajé con un guitarrista, por cierto, hermano, que tú me nombraste ahora. Hermano Escobar. Que para mí es uno de los mejores guitarristas de salsa de este país. Se llama... Ah, y Caco. Y Caco. Claro. Bueno, le dicen así, pero él se llama, es Oscar Escobar. Oscar Escobar. Claro. Muy bueno. Muy bueno. A la normalización. Ni se diga. Sí, sí, sí. Bueno, tocar como ese tipo es tocar con un guitarrista. Con un guitarrista con Papón Lucas. Ajá. Ah, bueno. Entonces, eh... Entonces, usted estuvo entre el mundo del jazz y la música tropical. Molero. Todas esas cosas así. Una época en Bogotá que me llevaban por todas partes. Claro. ¿Tu te conociste como Villiero Bonavas? Claro. Guilliero Bonavas. Y... 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 Todos esos amigos, los bateristas que tocábamos con Manteri Dura. Era... Mi gran amigo, Javier Aguilera. ¡Claro! Que está allá en Bogotá. Mándeme un saludo que él me está viendo, sí. Javier. Javier Aguilera. Muy buen músico, buen baterista. Sí, 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 sí. Muy buena persona. Muy buena persona. Entonces, usted... Usted tuvo influencia en el mundo del jazz. Claro. ¿Conoció a Plimio Cordoba? Primo, porque fíjense que el Primo Córdoba ya estuviese siendo práctico de 20 años, valiente mío, porque ahí se tomó, Primo Córdoba a Valencia. Sí, sí, sí. Ah, familiar, de tonto, de su madre. Sin embargo, Primo Córdoba y yo teníamos una especie de... De rivalidad. Sí, porque él era muy inquieto, y yo decía que cagaba el Primo. Entonces, me acuerdo que en esa época llegó a Bogotá un baterista que era el más famoso del mundo, que se llamaba Alvin Jones. Alvin Jones. Y yo tuve la oportunidad, o sea, estar y más con él, porque quería ser el tanque, cuando se presentó. Sí, sí, sí. Entonces, no sé, él tocó y después nos tocó el relleno. Sí, sí. Cuando llegó la hora de tocar jazz, a mí era el depurado, no andaron nada. Tiene que ser un solo de batería. Sí, claro. Cuando los bateristas estaban en vaina, yo primero, el consejo de Inés me inventó un solo. Un solo basado en mapadelés. ¡Ah! 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 ¡Ah!